¡Ay! ¡Caray, Marcelino! El caso es que siempre he de andar en líos de faldas. ¿Cuáles faldas? Pues esta vez fueron las de los volcanes. Mira nomás cómo quedé. Vamos regresando a México para que te deje una friega. ¿Otra? Así estoy bien, mi hermano. Y ya hay bastante nieve. Vámonos.